¿Sabías que en los equipos que entrega computadores para educar encuentras contenidos educativos para facilitar el aprendizaje en áreas como matemáticas, lenguaje, ciencias y mucho más? Están en diferentes formatos como videojuegos, plataformas digitales y cuentan con guía pedagógica para el docente. Y esperamos muchos más. Las empresas privadas, las industrias creativas y educativas, las universidades e instituciones de educación superior, embajadas y los ministerios de Ambiente y Cultura han donado contenidos educativos para apoyar el aprendizaje de los niños. Tú también puedes donar. Conócelos, interactúa y descárgalos en www.computadoresparaeducar.gov.co Dona tu contenido y haz parte de la transformación.